Paso 1. La voluntad de Dios y tu voluntad. Paso 1. Quizás lo conocemos mejor por su burra. Aunque Balaam fue un profeta de Dios por un tiempo, al final resultó ser un falso profeta. Echaba de menos el entendimiento y la aceptación correctos de la voluntad de Dios en su vida, porque no estaba dispuesto a renunciar a sus propios planes, y su vida terminó en tragedia. Paso 1. Recuerda la historia. Los hijos de Israel habían llegado a los límites de la tierra prometida. Balak, el rey moabita, se preocupó de inmediato. Los israelitas acampados al otro lado del río Jordán en las llanuras de Moab representaban una fuerza poderosa, y Balak no estaba seguro de que su ejército fuera igual al de ellos, así que decidió probar alguna estrategia. Paso 1. En Números 22 del 5 al 6, dice que envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río, en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamaran diciendo, Un pueblo que ha salido de Egipto cubre la superficie de la tierra y ya está frente a mí. Ven ahora y maldice por mí este pueblo, porque es demasiado poderoso para mí. Quizás yo puedo herirlo, y lo echaremos de la tierra, porque yo sé a quien tú bendigas será bendito, y al que tú maldigas será maldito. Podría parecer a primera vista que Balaam debería haber sabido de inmediato que este no era el plan de Dios, pero quedó tan impresionado por las recompensas que el rey ofreció por sus servicios, que dijo a los mensajeros en el versículo 8. «Alojaos aquí esta noche, y yo os comunicaré la palabra conforme Jehová me hable». Así los jefes de Moab se quedaron con Balaam. Y entonces los mensajeros se quedaron allí durante la noche. Balaam pidió la guía del Señor, que llegó fuerte y clara. En Números 22.12 dice, «Entonces Elohim dijo a Balaam, «No irás con ellos ni maldecirás al pueblo, porque has sido bendecido». Balaam envió regañadientes a los mensajeros en su camino a la mañana siguiente. Y regresaron a Balaam con el mensaje. Pero Balaam no se desanimó tan fácilmente. Envió al segundo grupo de mensajeros que prometieron mayores recompensas que la primera vez. Y concluyó que Balaam simplemente estaba esperando un precio más alto. Prometió honrar y ascender a Balaam si él cooperaba con su plan. Las palabras de Balaam eran correctas, porque respondió en el versículo 18. Aunque Balak mediera su casa llena de plata y oro, no pudo traspasar el dicho de Jehová mi Elohim para hacer cosa pequeña ni grande. Pero el corazón de Balaam no estaba bien. Su propia voluntad estaba decidida y deseaba desesperadamente ir con los mensajeros, pronunciar las maldiciones requeridas contra Israel y recibir la recompensa. Quizás él razonó que las palabras no son nada de todos modos, que el pueblo de Dios no podría ser lastimado por sus encantamientos. Y su propio caso, obviamente, sería ayudado. Seguramente tenía racionalizaciones que ensayó en su mente, cuando una vez más fue ante el Señor para indagar sobre su voluntad en el asunto. Dios fue muy paciente con este profeta descarriado y vino y le habló una vez más. Él le dijo en el versículo 20. Si los hombres han venido a invitarte, levántate y ve con ellos, pero le dirás solo la palabra que yo hable contigo. Balaam no pidió una señal hasta donde sabemos, pero el Señor le ofreció una. Si vienen y te llaman, ve con ellos. Si no, quédate en casa. Pero los mensajeros no vinieron a llamar a Balaam. Impacientes por la demora y esperando la misma respuesta que antes, no creían que ganarían nada esperando. Temprano en la mañana siguieron su camino, y cuando Balaam fue a buscarlos, ya se habían ido para regresar al palacio. La propia voluntad de Balaam estaba en completo control en ese momento, e ignorando el mandato directo del Señor, encilló su asno y fue tras los mensajeros. Antes de alcanzarlos, fue interrumpido por el ángel, invisible para él al principio, pero visto por su burra. Balaam tomó una decisión, sabía lo que quería, e incluso una burra parlante y un ángel con una espada desenvainada no fueron suficientes para cambiar de opinión. No se detuvo porque estuviera dispuesto a hacerlo, se detuvo porque se vio obligado a hacerlo. Dijo al ángel, pero ahora, si es malo a tus ojos, regresaré. Parecería que a Balaam se le había dado una o dos pistas sobre si Dios estaba disgustado o no con su curso de acción. ¿No es así? Pero Balaam estaba decidido a seguir adelante si había alguna manera de lograrlo. Dios, en su infinita consideración por el poder de la acción del hombre, permitió que Balaam siguiera su propio camino. Pero le dijo que solo podía hablar las palabras que él le había dado. Es fácil unirse a Balaam, ¿no? No es difícil comprender la voluntad de Dios cuando está en armonía con nuestras propias inclinaciones. Pero cuando vemos que la voluntad del Señor nos guiaría de alguna manera diferente a la que elegiríamos por nosotros mismos, qué difícil nos resulta escuchar su voz. Podemos orar larga y fervientemente, pidiendo a Dios que nos muestre lo que debemos hacer, pero Dios conoce nuestros corazones. Él sabe si somos sinceros al buscar conocer su voluntad o si simplemente buscamos su sello de aprobación sobre nuestra propia elección. A veces puede tratarnos como lo hizo con Balaam y permitirnos seguir adelante en el camino que hemos elegido hasta que nos demos cuenta de que no hemos renunciado a nuestra propia voluntad en el asunto. Porque es solo cuando no tenemos voluntad propia que estamos en condiciones de comenzar a buscar la voluntad del Señor. Balaam y Balak trataron tres veces de maldecir a Israel, pero Balaam solo pudo pronunciar bendiciones. Balaam finalmente perdió los estribos y dijo en números 24.10 y se enfureció Balak contra Balaam y batió sus palmas y dijo Balak a Balaam, a maldecir a mi enemigo te llamé y he aquí con esta tercera lo has bendecido definitivamente. Balaam se dirigió a casa, gritando bendiciones sobre Israel por encima del hombro cuando se fue y con ira en su corazón por haber sido estafado de las riquezas y honores que deberían haber sido suyos si hubiera podido proporcionar maldiciones en lugar de bendiciones. Después de llegar a su casa, se le ocurrió otro plan para maldecir a Israel. Sin siquiera consultar al Señor esta vez, porque sabía que estaba en rebelión, regresó al palacio con una idea inteligente. Él conocía la fuente de la fuerza de Israel, incluso si Balak no lo sabía. Y también sabía que cuando el pueblo de Dios fuera separado de la fuente de su fuerza, la maldición sería automática. Balak estaba encantado con el plan de Balaam e inmediatamente lo puso en acción. Balaam recibió el honor y las riquezas que tanto codiciaba, pero no los disfrutó por mucho tiempo, porque fue muerto en la batalla que siguió. Balaam es un ejemplo clásico sobre el primer paso en la búsqueda de conocer la voluntad de Dios en tu vida. No debes tener voluntad propia en el asunto dado. Si tu propia voluntad está al control, no tendrá ningún valor para ti conocer la voluntad de Dios, porque no estarás dispuesto a aceptarla. Si tu propia voluntad está al control, incluso la voz de Dios en la noche, una burla parlante, un ángel bloqueando tu camino, o tu propio juicio, razón y conciencia, no serán suficientes para desviarte de tu curso. Tu propia voluntad debe estar bajo el control de Dios antes de que una revelación de su voluntad sea aceptada y apreciada. ¿Qué significa no tener voluntad propia? Supongamos que estás tratando de decidir con quién casarte o a dónde mudarte o qué trabajo aceptar. ¿No tener voluntad propia significa que no tienes preferencia en el asunto? ¿No tener voluntad propia te convierte en una especie de malvavisco sin pensar ni desear lo que quieres? ¿No tener voluntad propia no significa que no tengas preferencia? Jesús tenía preferencia en el huerto de Getsemaní cuando oró, Padre, si quieres, aparte de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya, en Lucas 22, 42. Hubiera preferido escapar de las agonías del huerto, de la humillación del juicio público, de los azotes y del horror de la cruz. Hubiera preferido no estar separado de su Padre. Tuvo una preferencia. Pero más grande que su preferencia personal, fue su compromiso de traer la salvación a este mundo, de cooperar con su Padre en la obra de la redención. Por lo tanto, a pesar de su propia preferencia, Él pudo decir en Juan 6, 38, Pues he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad sino la voluntad del que me envió. Así que una cosa es tener una preferencia y otra cosa es estar tan totalmente rendido a cualquier voluntad de Dios para ti, que tan pronto como su voluntad sea revelada, estás dispuesto a hacerla. No tener voluntad propia significa tener como primera prioridad aceptar su voluntad, de modo que tan pronto como su voluntad sea revelada, la aceptes y la aprecies y tu propia preferencia sea abandonada. Cada vez que alguien pierde la guía del Señor en su vida, por lo general se produce como resultado de perder la guía en este primer paso, no tener voluntad propia en el asunto dado. Pero es imposible llegar al lugar de no tener voluntad propia, aparte de una relación personal con Cristo. Solo su poder y control en tu vida pueden llevarte una entrega genuina a su voluntad, si tienes el control de ti mismo, te unirás a Balaam cada vez y le dirás a Dios, mi decisión está tomada y no me confundas con los hechos. Hay muchos ejemplos bíblicos de aquellos que aparentemente buscaron la guía del Señor, pero que no entregaron su propia voluntad en el proceso. Los hijos de Israel, en su primer viaje a las fronteras de la tierra prometida, menos de dos años después de salir de Egipto cometieron el mismo error. Enviaron a espías para ver cómo era esta nueva tierra, y cuando los espías regresaron con su informe negativo, la gente cedió el miedo y la duda. Rechazaron la oportunidad de aceptar la voluntad de Dios para ellos, que entraran de inmediato y poseyeran la tierra. Caleb y Josué les suplicaron en vano. Moisés y Aarón no pudieron disuadirlos de su decisión. Oraron para morir en el desierto, y su oración fue contestada trágicamente de acuerdo con su deseo. Saúl no estaba dispuesto a esperar a que llegara Samuel para ofrecer los sacrificios como sacerdote, y siguió adelante por su cuenta. No estaba dispuesto a aceptar las instrucciones del Señor con respecto a los cautivos y el botín de guerra, y en cambio, siguió su propio camino. Al final, no estaba dispuesto a consultar siquiera la voluntad de Dios, que tantas veces había chocado con la suya, y fue a ver a la bruja de Endor en busca de un consejo más agradable. Sansón no estaba dispuesto a aceptar la guía de Dios para elegir una esposa. Jezabel no estaba dispuesto a aceptar la guía del Señor a través de Elías, y en cambio buscó matarlo. David consultó su propia voluntad en lugar de la voluntad del Señor en su relación con Bethsabe. La lista podría seguir y seguir. Quizás nuestra mayor dificultad para comprender la voluntad del Señor para nuestras vidas, es que nuestra propia voluntad está constantemente en el cuadro, y es por eso por lo que no tenemos ninguna esperanza de no tener voluntad propia, excepto cuando vamos a Cristo día a día y nos rendimos a Él diariamente a través de la relación personal continua con Él. Si nos entregamos a Él día a día y día a día aceptamos su control en nuestras vidas, entonces cuando llegue el momento de tomar una decisión, estaremos en condiciones de no tener voluntad propia y aceptar la voluntad de Dios para nosotros. Cristo, en su vida en la tierra, no hizo planes para sí mismo. Día tras día recibió los planes de su Padre para Él, y así fue como su vida estuvo constantemente en armonía con la voluntad de su Padre. La misma guía que Él tuvo está disponible para nosotros. ¿Significa esto que no hacemos planes en absoluto? ¿Que simplemente nos sentamos en una mecedora y esperamos a que Dios la mueva? ¿O significa que no hacemos planes aparte de Dios, ni planes para nosotros mismos que lo ignoran? Podemos hacer planes, como mejor sabemos, pero siempre debemos estar dispuestos a renunciar a esos planes, o a llevarlos a cabo como su providencia lo indique. El apóstol Pablo es un ejemplo de esto. En su viaje misionero hizo planes, pero a veces sus planes se vieron interrumpidos. Hechos 16, de 6 al 9, habla de ello. Estaban planeando ir a un lugar, pero el Espíritu Santo los dirigió a otro lugar, y aceptaron sus planes porque se rindieron a su control. Estaban dispuestos a que sus propios planes fueran interrumpidos cuando esos planes no estaban en armonía con los planes de Dios. Lo vemos obrando en la vida de Jesús. Él y sus discípulos estaban cerca de una aldea samaritana. Jesús estaba tan cansado que ni siquiera podía caminar el resto del camino hacia la ciudad con sus discípulos, sino que se sentó junto al pozo, planeando descansar hasta que sus discípulos trajeran algo de comida. Pero sus planes de descanso se vieron interrumpidos. Una mujer vino a sacar agua del pozo y necesitaba su ayuda. Su padre había programado una cita divina y Jesús aceptó el desafío. Cuando sus discípulos, sorprendidos por sus acciones, le preguntaron acerca de ellos, Él respondió, en Juan 4.34, Mi comida es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra. ¿Qué significa eso? Significa que para la persona que sigue los pasos de Jesús, si alguna vez se le presenta una elección, incluso una elección entre comer y servir, sabrá qué elección tomar. Y no solo sabrá cuál es la elección correcta, sino que también considerará un privilegio y un honor elegir servirle. Puedes estar cansado, hambriento o sediento, pero el Señor puede enviarte una cita divina y cuando aceptas su guía, descubres una fuerza que no sabías que tenías. ¿Alguna vez te ha pasado? El Señor puede enviarte a algún lugar de servicio que nunca hubieras elegido para ti. Pero a medida que sigues su guía, descubres que la mayor bendición te llega al ir a donde Él te lleve. ¿Quieres no tener voluntad propia? Es posible de una sola forma. A medida que continúes la relación con Dios, buscándolo día a día como tu primera prioridad, Él te llevará al lugar donde no tienes voluntad propia. Y en cualquier momento que veas sus instrucciones y te apartes de la relación con Él para seguir tu propio camino, estarás en peligro. Conocí a un joven que no quería ser ministro. Cada vez que estaba cerca de Dios, sentía su toque en su hombro, trayendo la convicción de que Dios quería que él fuera un ministro. Pero definitivamente no quería serlo. Entonces encontró una solución. Se mantuvo a cierta distancia de Dios. Deliberadamente eligió no acercarse demasiado. Entonces no sintió el llamado, el toque en su hombro. Una vez leí la historia de un hombre que estaba tan decidido a no convertirse en ministro y tan convencido de que Dios quería que lo fuera, que se negó a entregar su corazón al Señor, se negó a convertirse, se negó a ir a Dios por el arrepentimiento, el perdón y el poder. Se mantuvo alejado durante años, hasta que finalmente un día abandonó la lucha. Dijo que cuando llegó ese momento, no comenzó pidiendo perdón por sus pecados o pidiendo arrepentimiento o aceptación ante Dios. Su primera oración, cuando finalmente permitió que Dios lo alcanzara, fue, está bien, entonces seré un ministro. Y todos los demás ingredientes para la salvación vinieron después de eso. Durante varios años, nuestra familia vivió en el norte de California, en un lugar que parecía más un centro turístico que cualquier otra cosa. Estaba en las montañas, tranquilo, pacífico, hermoso. Luego recibimos una llamada para ir a Nebraska. No estábamos interesados en ir a Nebraska. No queríamos tener nada que ver con Nebraska. Hicimos bromas sobre la obtención de una calcomanía en el paragolpes que decía el cielo en Nebraska. Hablamos irónicamente de que Nebraska era la capital recreativa del mundo. Pasó bastante tiempo antes de que estuviéramos dispuestos a orar sobre si ir a Nebraska. Pero llegó el momento en la relación continua con Cristo cuando era necesario escuchar su voluntad sobre Nebraska o desechar la relación. Entonces oramos por el llamado Nebraska. Cuando nos mudamos a Nebraska, los informes de nuestra actitud anterior nos habían precedido. La oficina de la iglesia había sido decorada con pancartas que decían el cielo en Nebraska y otros chistes internos. Nos dio vergüenza, pero también estábamos agradecidos de que la gente de Nebraska tuviera sentido el humor. Al final, no solo estábamos dispuestos a estar en Nebraska, sino que estábamos realmente entusiasmados con la perspectiva y casi no podíamos esperar a ver cuál era el plan de Dios para nosotros en ese lugar, ya que Él había sido tan decidido a guiarnos allí. ¿Tiene Dios un lugar especial en mente para que trabajes para Él? Sí, lo tiene. Tan seguramente como tiene un lugar especial para ti preparado en el cielo. Y no importa cuáles sean tus preferencias personales, si aceptas su elección para ti en tu vida, en tu hogar, en tu servicio para Él, encontrarás la mayor felicidad. Y el primer paso para encontrar esa voluntad para tu vida es permitir que Él te lleve al punto de no tener voluntad propia en el asunto dado.